¿Qué pasa, güey? Podríamos ir bajando y llegar a esa casa También Muy bueno, damos un poquito así Y llegamos a esa casa Está bien, está bien macabro, güey Y luego el viento Ahí está bien, cabrón Te siento muy felito Damián, Eréndira, Estela, Daisy, Beba Torres, Guadalupe Bienvenidos, amigos, bienvenidos a esta nueva exploración Ahora optamos por venir a este ¿Se escucha, José, güey? ¿Se escucha? ¿Se oyeron ruidos? ¿Se oyeron voces? ¿Escuchaste? A lo lejos se escucha voces Este Este cerro, amigos ¿Se ve maravilloso la música, güey? Sí Le hice muchos cerros de los muertos Porque sí Han encontrado muchas cosas aquí, amigos Muy desagradables Ahorita esta parte está sola, ¿no? Ya le pegamos un rondín Ya está solo, no se preocupen Muchas gracias a todos los que se están conectando Salud Avísenme cómo se ve la imagen, amigos Porque no sé cómo agarre la señal aquí Como estamos entre los cerros Pueden ver ahí arriba se ve la estela del cerro, miren Espero que se vea bien Bienvenidos a todos Ya saben, ahorita que lleguemos a los 200 Empezamos a presentar Ayúdanos a compartir La transmisión de ayer, amigos Estuvo demasiado, demasiado fuerte Fue algo que Jamás pensamos que pasara eso La verdad se nos salió de las manos Se salió de control Pero pues gracias a Dios Pudimos llegar a casa bien Este Nos aprendimos Lo que se debe hacer Lo que no se debe hacer, ¿no? Y por eso este cerro Pues sí Hemos sabido que está tranquilo Pues ya Un poco más tranquilo Un poco más tranquilo que el otro Ya lo que hacían antes Aquí en este cerro, amigos Ya tiene mucho que no pasa nada Que ya está muy tranquilo Gracias a Dios Y pues optamos por Por venir acá Muchas gracias Colorinda ¿Qué colorinda? Está raro ese nombre María del Carmen Saludos Bueno, primo Llegamos a los 200 Muchas gracias a todos, amigos Los que están compartiendo Queremos llegar a 1500 compartidas El día de hoy Espero que Nos ayuden con eso ¿Va, primo? Así es Se les agradece de corazón Y pues nuevamente Gente, aquí estamos De nuevo Acompañándolos Y gracias por acompañarnos ¿Viene alguien, güey? Se dieron voces, ¿verdad? Es que, amigos, está todo abandonado, vean Allá está la ciudad al fondo Y esta casa está abandonada Ahorita de regreso, amigos Vamos a venir a Pues se escuchan voces Vente, vente, vente Pero ahí es según Donde hacen la brujería, ¿no? Sí, mo En esta casa, amigos Se encontraron una vez Varios cuerpos adentro Como pueden ver Allá lo lejos está la ciudad Pues estamos lejos En esta casa, amigos Pasaron muchas cosas feas Que ahorita vamos a explorar Mira, güey, hay unas motos Hay unas motos, güey, no mames, güey ¿Soy gente? ¿Soy gente? ¿Soy gente, güey? Sí, es puertamente apreciado Oye, shh, va a grabar ¿Qué hora es, güey? ¿Ya es noche, güey? ¿Para qué anda la gente aquí, güey? Sí Todavía seguirán haciendo ese tipo de cosas, ¿o qué? Pues quién sabe, pero está muy raro, güey Segunda ya no se ha dedicado a eso No, pues yo tampoco, güey Pues hay que ir para acá, güey No se escucha gente, güey Mira, aquí está un camino, mira ¿Puedo seguirlo, Simón? ¿Ya te presentaste? Sí ¿Ya? Ok Bueno, amigos El día de hoy El integrante Armandito Ríos No pudo venir Tiene unos problemas ahí familiares, amigos Y nos pidió que si podamos venir a nosotros hoy Pues para no dejar de grabar, amigos Pues aquí estamos Esperemos que nos sigan apoyando Así, aunque él no esté No va a ser por hoy, como les digo No se preocupen Mañana va a andar aquí echándose pedos con nosotros Él nos va a seguir apoyando Así es Ya que él es parte de este grupo, más que nada Se le agradece su atención Y pues nos pidió de favor que Que le siguiéramos echando ganas, amigos Porque tenemos una bonita racha Y no queremos romperla, amigos Y tampoco queremos que ustedes digan Ah, que se le transmiten ahora, mañana sí Exactamente Transmitirlo más seguido que se pueda, pues Ya que este canal es de ustedes Más que nada La verdad Y se les agradece de corazón Que nos estén acompañando Uy, para acá Uy, para que se escuche Sí, se escucha muchas cosas Dale, sí, camínalo para ahí Muchas gracias, amigos Que el día que, por ejemplo Si yo no puedo venir Ya hablamos todo eso nosotros, amigos El día que yo no pueda venir Pues va a venir el primo y Armando El día que no pueda venir el primo Pues va a venir Armando y yo O sea, el chiste es No dejar de transmitir, amigos Porque Para que ustedes tengan una transmisión Todos los, casi todos los días, ¿no? No les prometemos todos los días Pero La mayoría del día No manches, güey Está bien feo aquí, güey Sí, ahorita Se va a conectar aquí Lo más seguro Aquí debe andar, güey Pero sí Tenemos cosas que hacer Pues hay en cuestión familiar, amigos Y pues Se entiende, ¿no? No siempre No siempre se va a poder Ahorita, amigos En la transmisión de En la transmisión de YouTube, amigos Vamos a venir a explorar la casa Que está aquí abajo, güey Esa casa la vamos a venir a explorar Para que No se No se despeguen, amigos La gente para que se venga A YouTube También ahorita Vamos a transmitir una hora y una hora Lo que era en este tipo de locación Antes se decía que hacía Mucho tipo de brujería Sí, amor Pero con personas humanas O sea, con personas en vivo Y pues Según se dice Que ya no lo hace Pero pues Uno nunca sabe Exacto Nunca sabe ¿Con qué te puede encontrar? Y tener una Detocción, por favor La verdad yo tampoco No me confío mucho No, pues obviamente no, güey Pero aquí vamos a andar, amigos La bronca es que se escuchan voces, güey ¿Y quién va a estar ahora aquí, güey? Si estamos en medio de la nada, güey? Bueno, amigos Voy a dar una vuelta Para que se alcancen a apreciar todo O sea, no hay nada, pues ¿Qué? Muchas gracias, amigos A todos los que nos están compartiendo Vean, amigos Allá está la ciudad Estamos muy lejos Ahora, si iba a pasar algo, primo Vamos a salir Vean el árbol esto Está bien raro, güey La verdad que sí ¿No? No manches Es una figura del árbol Así como si fuera la molla Sí, sí, está bien raro, güey Es fantástico Mira ¿Alguien que sepa Cómo se llama ese árbol, amigos? Se detuvo la música ¿Qué es? Algodón Algodón, es cierto Eh, güey, puede ser el árbol este No sabía que era el árbol de algodón ¿Tiene algodón ahí arriba? No sé Mira Un pedazo de telófilo ¿Qué tiene? Aquí hay otro Un pedazo de telófilo Aquí hay un pedazo de ropa ¿Qué? A ver, vamos a ver si no tiene algo de sangre o algo Tiene como unas manchas raras ahí Pero no sé qué sea, güey Está todo manchado Está todo manchado Mira Mira Anda, un pedazo de esta otra Oye, la moto Ya es viejísimo eso Sí Tiene cosillas, ¿sabes? Lo extraña Como rama Pero no es de los tenis o del mono No Oye, paga la pala ¿Se escucha que caminan? Oye Escuchamos Cómo caminan ¿Dónde es esa música? Desde que llegamos Se escucha bien fuerte, güey Muchas gracias a todos, amigos Los que están acá A lo mejor es un carro Que anda por ahí con música Otro pedazo de man Otro pedazo de man Mira, igualito En YouTube somos PulverXMX Igual, amigos Tenemos la misma imagen Ahí estamos subiendo videos también Todos los días Estamos metiendo El de ayer, amigos Se fue extremo Si no vieron el video De YouTube de ayer, amigos Lo tienen que ir a ver La verdad Está súper, súper fuerte Miren Estamos viendo un voladero ¿Escuchaste? Sí, escuché Gritaron Gritaron a alguien Gritaron a alguien No puede ser sin luz No va No puede ser sin luz Va La verdad es que la prenda es bajito Así bajito Para que no haya bronca ¿Qué es eso? No, la verdad que está allá Un garrafón Mira Un garrafón de agua, güey En medio del monte Uy ¿Escuchaste un grito? ¿Fue un grito de una mujer, va? Sí ¿Escuchaste un grito? ¿Escuchaste un grito? Como que estuvieran abriendo algo Parece que viene alguien Uy Se escucha que viene alguien No hay que darle un mejor, güey No, esa es la de malas Que viene alguien atrás de nosotros, güey Como les digo, la ciudad está bien lejos, amigos Que se llama Pochota, el árbol ¿Eh? Que el árbol se llama Pochota, dice la gente ¿Pochota? Sí Bueno, está empezando a lo había visto Oye ¿Escuchaste? Como una campana Como una campana, ¿escuchaste? Mira que hay otro camino Ah, pues esto puede haber sido un animal, güey ¿Eh? Puede haber sido un animal No, amigos, este no es para nada parecido al de ayer Ayer fuimos a un rancho Ayer fuimos a un rancho Estamos aquí en la ciudad Muy cerca de De mi casa, de hecho Por eso les digo que yo conozco este lugar Hola, madre, güey Pájalo, pájalo, pájalo Chuch, 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 chuchú Jachate, jachate, jachate Jachate, jachate Jachate, jachate Jachate, jachate Jachate A ver, a ver, a ver, a ver, al hombre Están haciendo algo, güey Venga Están haciendo algo Que te está observando No te muevas, no te muevas No mames, ¿van cantando? Amigos, tuve que voltear el teléfono Para que no se viera la gente La luz Van bajando, güey, pero Allá arriba no hay nada, güey Si puedes ver así, si no va ¿No puedes caminar sin luz, güey? ¿Qué hacemos? El peor es que no podemos caminar sin luz, güey Está todo lleno de espinas No manches, si van cantando ¿Puedes ir así? ¿No va? Ya se fueron ¿Ya pasaron, güey? ¿Ya no se escuchan? Se escuchan que se están alejando, güey ¿Qué fue? Se escuchan que se están alejando ya, güey Hay que caminar para allá, no es el de malas Igual, ey, cualquier ruido o algo, güey No, corremos para allá para abajo, ¿no? Mira, aquí está claro Siguen hablando, güey, pero ya se escucha más lejos Ya se escucha mucho más lejos Vean, amigos Vean, amigos, no podemos caminar sin lámparas Porque está lleno de espinas todo Vean Está lleno de espinas Hay gente nervosa Mucha gente nervosa Y vean, puros con espinas Todos tienen espinas como esta Está lleno de espinas Y todos son así Todos son así Imagínense correr ahorita Uy Se escuchan un chingo de cosas Amigos, alguien que me diga cuántas compartidas llevamos, porfa ¿Qué hay, primo? ¿Allá hay algo, ah? Sí, que allá vamos a lo que estoy viendo ¿Qué será? Hay como unas cosas ahí Vamos para allá Ahí hay algo como un claro, chiquito Y tiene como unas latas o algo Gritaron, ¿va? Se escucha mucho ruido ¿Qué es? Un bote de pintura ¿Un bote de pintura? Un bote de cerveza ¿Cómo que ahí se quedaba alguien, va? Págalo, 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 págalo Viene alguien Escóndete, escóndete, escóndete Allá viene otra luz, ven Allá viene otra luz No se ve Ya lo vi, ya lo vi Oye Se oye mujeres otra vez, güey Se oye mujeres Ya, ahí está No mames No mames, viene bien cerca No mames, viene más Son dos Tres No mames Cuatro Cinco La madre, güey Son unos chingos Dos kilos Dos kilos De verita Con su peso 59 Hoy No mames, güey Qué pedo Venga Padecen caravana Venga Apuntando por acá No salgas, no salgas Hasta que se vayan Delante Muy destachado ¿Cuál? O la madre Allá viene otra luz Allá viene otra luz Vente, vente Ey, esa sí viene pa' acá, güey Esa sí viene pa' acá Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Mi pedo, güey, ya no vieron Vean, allá están otras luces ¿Y si vienen pa' acá, güey? Ahí vienen pa' acá, güey Ahí se ven, son tres, güey No mames, güey, vamos de aquí, güey Sí, a esta vez sí Porque no se pasa qué rollo, güey Está bien cabrón, güey Vean, amigos, estamos súper lejos de la ciudad ¿Y esa gente no irá para allá? ¿En la casa de esa, ahorita? No sé No sé qué hacer, güey No hay, güey ¿Se están moviendo las luces o no? Sí, yo veo que se están acercando Sí, yo veo que se están acercando Por ahí está el otro Allá viene una más grande, ¿no? Uno, dos, tres Y aquí el día, ya, mira ¿Vienen un charano acorralando? ¿Qué rollo? Ah, ching, cállate, güey No mames Creí que ya habíamos librado eso, ya Ahí no nos acondemos aquí, güey, si no hay nadie Vamos, estamos regresando pa' acá, güey ¿Por dónde era, güey? Ey, ¿por dónde era? ¿Por acá o por acá? ¿Por dónde era? ¿Por aquí o no? No, era por acá, no Yo creo que sí era por acá, güey Porque por ahí no se ve tan fácil ¿Oye? No, güey Esa es de la música también Me preocupa, vamos a perder algo que nada Esa es de que llegamos, güey Amigos, este, nos ayudan Como si nos ayudan a compartir La neta sería de gran ayuda Es por abajo, por acá Hay dos caminos Hay dos caminos ahora Ya me perdí, güey No, manches ¿No es por abajo o qué? No sé si es por abajo o por acá, güey Por acá yo creo, no Yo me acuerdo que estamos batallando ahorita Yo creo que es por aquí Las luces, chéca, a ver si vienen allá, güey Si vienen más cerca Vamos a ver, madre Aquí no podemos correr, güey ¿De qué lado? ¿Aquí va en carro, güey? Es un carro ¿Qué? Es un carro ¿Nos regresamos por atrás o vas a poner en carro? Ya que se vaya ¿Ya qué haces? Voy, voy, cabrón Entra, entra, entra Ahí vienen, atrás Ahí vienen, atrás Entra, entra Manta tu madre Traen perro, güey Traen perro o qué? Mami, güey, salimos para otro lado Mira el perrito, mira Vente, vente, vente No manches, güey, en chingo de gente Vámonos, güey Vente, te lo veis Acá está otro, mira ¿A dónde salimos, güey? ¿A dónde salimos? Mira, güey, rompa Oye, güey, pero se escuchan por las mujeres, güey Mira, a la casita, mira ¿En acero ellos dentro o qué? Vente, hay que bajar, güey Mira, güey, un hueso Estamos grandes, ese hueso, güey Estamos grandes para ser animal Hay que ir a la casa, güey Hay que ir a la casa, güey Venga, venga a tomar Lo apague sin querer Allá está el cerro, güey Esa es la orilla del cerro Ya nos bajamos a la falda Ahorita se ven, se veían ¿Ya no se ven o las luces, papá? O las luces no se ven de aquí ya Oye, no se ven No se que hacer ¿Dónde? Uy, es cierto, ahí se ve la luz, me da Ahí viene Vente, 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 vente Hay que bajar Vamos a regarnos ahora, güey Mira, güey, y esos troncos, güey ¿Eh? Y esos troncos Como sea, güey No, güey, ¿sabes qué, güey? Vamos a tramitar media hora y media hora nomás, güey Porque está muy cabrón Eh, güey, estos troncos los cortó Lo dejaron aquí por algo, güey Sí, sí Está todo quemado esto Está todo quemado, güey Está todo quemado, güey Está nada en un clandestino, güey Lo más seguro es que sí Mira, ya se ve algo, mira Una cubeta, mira Sí, yo creo que sí Ya se ve algo aquí Sí Vean los troncos Ahí está la casa, mira Como les digo, en esa casa me vas a encontrar a varios cuerpos Ahí está, vean Ahí está, vean Muy lejos de la ciudad Algunos los encontramos Sin órganos Con signos de brujería Sí Está ahí, tenebroso Vean, vean, pues se enredó todo Vean Vean Se sigue moviendo Mira, güey, mejor hay que transmitir media hora y media hora, güey, vámonos, güey Ahí se ve Ahí se ve la orilla, pues Amigos, vamos a transmitir media hora en Facebook, en YouTube Para no quedarles mal, amigos, porque ya estamos aquí Y ya lo que hacemos Vamos a revisar la casita Vamos a revisar un poco aquí alrededor Porque hay mucha gente, como pueden ver ustedes Y no sabemos qué pedo, pues Porque imagínense, una gente en un cerro, pues O sea, está raro, pues Se vamos a transmitir media hora en YouTube Mira, güey, la luz aquella en el monte, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve así tan fuerte, güey? ¿La luz no la viste? No, no, no Aquella luz que está allá arriba de la casa, güey Ya lo vi, ya lo vi Se miraba súper fuerte ahorita, güey Sin saber qué pedo Amigos, este, vamos a transmitir en cinco minutos en YouTube Vamos a transmitir media hora porque sí está muy peligroso estar aquí, amigos Y no quiero... Ahorita somos menos, güey Exactamente, somos dos, pues no quiero... Ve, güey, ve la luz Se prende muy fuerte, güey Ya lo miré Vean amigos, hay dos luces de arriba y una está súper fuerte Y no se mueve Y no se mueve, pues está estática ¿Está bien? Sí, sí, el de arriba del avión El de arriba del avión Pero güey, no mames Muchachos, muchachas del grupo Ese no es un avión, güey 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 Son como un jasquillo Un rasguño Bueno amigos, vamos a entrar ahí, ahorita Sí, como nosotros nos vamos a conectar En YouTube Sigan acompañándonos La página se llama UrbexMX, amigos Por favor, ahí los esperamos Hasta luego Hasta luego Subtitulado